Con recursos propios habitantes de los pueblos de los órganos Los Toros, Corral Falso, Suzuka y la Colonia Fonseca de los municipios de Atoyagi y Benito Juárez, realizaron trabajos de rehabilitación para restablecer el paso de la habilidad del vado del playón. El vado une a esos pueblos que han sido afectados por las crecientes derivadas de las lluvias de los últimos días en la región de la Costa Grande. Los trabajos que necesitaron los pobladores son sólo de mantenimiento para evitar quedar incomunicados en su totalidad. Pues un paso, ¿cómo se puede decir? Provisional. Provisional, sí, para poder tener acceso a la salida. A los alumnos que ya van a empezar las clases, nos preocupa mucho porque a la vez cuando llueve, se hacen lluvia y no tienen salida a ningún lado. Entonces nos preocupa mucho y pues le damos gracias a toda esa gente que nos está echando la mano. Nosotros aquí los colonos estamos cooperando para hacer este pequeño pase ahorita, mientras nos llega la otra obra grande. Con esta pequeña obra, pues una vez que cuando ya baja el arroyo, ya podemos tener acceso con esta pequeña curita que estamos haciendo ahorita. La creciente del arroyo ha arrastrado a motociclistas, incluso un camión de volteo. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.